Cambiamos de tema, les hablamos ahora del intento de golpe de estado al gobierno de Bolivia liderado por el comandante del ejército de ese país. Las autoridades revelaron que ya van cerca de una docena de militares detenidos. Entre los capturados se encuentra el general Juan José Zúñiga, quien podría enfrentar una condena de entre 15 y 30 años de prisión. Ya son por lo menos una docena de oficiales militares los que han sido detenidos en las últimas horas en Bolivia, acusados de participar en el intento golpista al gobierno de Luis Arce. Y es que fueron decenas de militares los que llegaron este miércoles a la Plaza Principal de la Paz y al Palacio Presidencial, algunos a bordo de vehículos blindados en los que posteriormente envistieron una de las puertas del palacio. Acaba de chocar contra el marco de piedra de este legendario palacio. Entre los detenidos se encuentra el ex comandante del ejército, Juan José Zúñiga, quien lideró la insurrección y quien aseguró que el presidente Arce habría sido quien plañó el golpe. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Y le pregunto, sacamos los blindados, sacá. También fue detenido el ex comandante de la Armada, Juan Arnés Salvador. Según reveló el Ministerio de Gobierno de ese país, los capturados podrían enfrentar entre 15 y 30 años de cárcel por los delitos de alzamiento armado, atentado contra el presidente y destrucción de bienes públicos. Mientras tanto, poco a poco retorna la calma a la capital boliviana. Hasta el Palacio Presidencial siguen llegando simpatizantes del presidente Luis Arce para manifestar su respaldo. Desde un balcón, el mandatario se pronunció y dijo que el pueblo es el único que lo podrá sacar del gobierno. Bueno, ante la incertidumbre, desde muy temprano los habitantes se abastecen de alimentos. Así amanecieron las calles de la capital boliviana tras el intento fallido de un golpe de Estado liderado por militares insurrectos. Pese a que ya no hay presencia de militares, cientos de bolivianos madrugaron para abastecerse ante la incertidumbre por lo que pueda pasar. Por el miedo que se ha suscitado por la noticia inusitada de los militares en la Plaza Muriño. Por eso están las personas cercanas. Y es que en las últimas horas, desde un balcón, Luis Arce se dirigió a los bolivianos que llegaron hasta la sede presidencial para expresar su respaldo. Nosotros nos hemos atendido aquí en la Plaza Grande, donde ustedes nos han puesto, porque los únicos que nos pueden sacar de aquí son ustedes, hermanos y hermanas. Entre tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, calificó como una mancha oscura para el país lo sucedido. Tenemos el control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas a través del mando militar. Desde el gobierno de Arce rechazaron las acusaciones del exjefe militar Juan José Zúñiga, quien aseguró que se había tratado de un autogolpe orquestado por el propio presidente Arce para aumentar su popularidad.